¿Qué tal? Muy buenas tardes. En este momento comenzamos una hora con la más completa información local y nacional. Más temprano, más noticias. Les saluda Palmira Pérez. Día histórico en el país y en el sur de California. Noticias Mundo Fox 22 tiene una cobertura completa de las marchas de este primero de mayo. José Armando Ronstan está junto a los manifestantes en la Placita Olvera. Carlos Rubén Zapata está pendiente de la seguridad en este día histórico. Mientras que María T. Ramos sigue de cerca en Los Ángeles las reacciones de los activistas. Y Anabel Muñoz está en el condado de Orange, donde los anti-inmigrantes también se manifiestan. Mientras tanto, vámonos inmediatamente con los inmigrantes que están haciendo escuchar ya sus voces. Ellos exigen una reforma migratoria que los saque de las sombras y les devuelva su dignidad de trabajadores y de seres humanos. En vivo nos enlazamos con José Armando Ronstan en este encuentro ubicado en el lugar en donde se fundó nuestra ciudad, la Placita Olvera. Adelante, José. Te escuchamos esta tarde. Esta tarde, como todo mundo sabe, salieron dos marchas. Una salió hace apenas una hora más o menos. La otra fue alrededor de las 12 del día. Miles de personas se han congregado en diferentes puntos del centro. Y ahí está José. Una vez más, continuamos. En el corazón de Los Ángeles ha sido un día para muchos de alegría, para otros tal vez de esperanza. Sin embargo, para los organizadores, a pesar de que hay quienes critican las marchas, hay un propósito claro en todo esto. Pablo Alvarado, director de la Red Nacional de Jornaleros, ha estado involucrado en estas marchas, en este tipo de organización. ¿Lograron lo que querían el día de hoy? ¿Lo van a lograr después? Salió el pueblo a marchar, y eso es lo que esperábamos, que el pueblo se volcara a las calles, y eso es lo que sucedió en un miércoles a la mediodía. El mensaje ha sido contundente, ha sido claro, una reforma justa, con camino a la ciudadanía, hacia la igualdad. Y sobre todo, que se paren las deportaciones. El senador Rubio ha declarado que es muy posible que el proyecto de ley no va a ser aprobado en la Cámara del Representante. ¿Les preocupa? Claro que nos preocupa, pero este es un movimiento que no se queda acá. Ahora, han habido marchas por todo el país, y la lucha en el Congreso, en todos los lugares de este país, va a continuar, no va a parar. Los republicanos pueden decir lo que ellos quieran, pero este pueblo habló el 8 de noviembre del año pasado. Entonces, ellos tienen que reconciliar su mensaje, pues. ¿Había necesidad de tener tres marchas, Pablo, porque me parece que dividen a la gente? Bueno, yo creo que no era necesario, pero entendemos que hay gente que sale tarde de trabajar y que puede ir a la otra. Y la gente que pudo hacerlo a las 12, pues aquí estuvo con nosotros. ¿Y qué es lo que viene ya después de esta marcha? Bueno, después de esta marcha, el llamado en contra de las deportaciones continúa, no para. Muy bien. Gracias, Pablo Alvarado. Regresamos contigo al estudio y continuaremos aquí trayéndole el pulso de nuestras comunidades cerca de una reforma migratoria. Soy José Armando Rosta, regreso con ustedes al estudio. Muchísimas gracias, José. Y nuestra cobertura completa de las marchas continúa. Carlos Rubén Zapata ha estado al pendiente de la seguridad de los manifestantes. Desde ahí tenemos el pulso de la comunidad. Carlos, te estamos escuchando. Gracias, ¿qué tal? Buenas tardes. Estamos en la Olympic y la Broadway, donde en breves instantes debe de comenzar la segunda manifestación. A mi espalda se encuentran oficiales bien preparados con cacos y macanas, por si la misma se sale fuera de control. En el centro de Los Ángeles, la policía detenía a los opuestos los manifestantes. Las calles desde la Broadway y la Olympic era el epicentro donde miles marcharon para ejercer presión sobre la reforma migratoria. Eran las voces de los inmigrantes que señalaron sentirse seguros por la presencia de los uniformados. No, porque no hemos hecho nada para que nos puedan intimidir ni nada de eso. Vamos a tratar de confiar en todo lo que está pasando alrededor de nosotros. Controlar una multitud de personas manifestándose. Emigrantes con sed de que se les haga justicia a sus familias. Las emociones se pudieran confundir y generar confrontaciones. Nosotros en estos momentos estamos preparados por si algo sale de control, pero hasta el momento no ha pasado nada. Sin embargo, para evitar cualquier enfrentamiento se requiere de tácticas especiales y planificación para este tipo de manifestación. Donde la unidad de operaciones tácticas fue activada como medida de precaución. No solo la policía de Los Ángeles ha activado la unidad antimotines, sino que además están recorriendo las calles en este tipo de vehículos compactos para asegurarse que hay un orden. Sin embargo, la sombra de lo que ocurrió en el parque MacArthur cuando la fuerza policial de Los Ángeles se salió de control, generando demandas por personas que resultaron heridas como resultado del uso de fuerza excesiva, parece que quedó en el olvido. Eso fue una lección que ya fue bien aprendida. El departamento está tomando, ya ha tomado todos los pasos requeridos para poder estar más preparado. Aunque hay personas que creen que la tranquilidad de cualquier manifestación se pudiera tornar en una violenta. Hasta ahora no se reporta ningún tipo de arrestos o disturbios. La policía ha manifestado que las calles regresarán a la normalidad hasta las 7 y 30 de la noche. Estén pendientes de Noticias Mundo Fox 22 de surgir cualquier inconveniente en las próximas horas. Regresamos contigo al estudio. Muchísimas gracias, Carlos Rubén. Y regresemos ahora con María T. Ramos. Desde Los Ángeles nos cuentan las razones de más que tiene una familia para marchar también. María T. Así es, en estas marchas están participando miles de personas, cientos de familias. Y detrás de cada una de ellas hay una historia, como el caso de la familia Rodríguez. ¡Sí se puede! Tengo aquí 23 años, crucé ilegalmente. Aquí conocí a mi esposa, tengo mis hijos. Aquí he trabajado de jornalero. Y el día a día es muy difícil. Yo vivo al día, no puedo decir, a pesar de que tengo vista, no quiero decir que vivo bien. Vivo al día, pero con mucha honestidad. Su esposa Violeta comparte las dificultades. Cada día es muy difícil porque hay que tener un buen seguro para trabajar y un seguro que no tenemos, que estamos en la sombra. Es más difícil para nosotros sin un seguro, sin un ID, sin una licencia, que es lo que más necesitamos para salir adelante en este país. Héctor es hermano de Armando. Yo he trabajado en construcción, he trabajado carpintería, he trabajado en bodegas. O sea, en lo que ahora sí, en lo que caiga. ¿Por qué? Por lo mismo de que como no tenemos papeles, todos tenemos que trabajar en lo que nos ofrezcan y lo que podamos hacer. El pequeño Ricky nació en Estados Unidos, pero lucha por sus papás. ¿Qué le pides al presidente Obama? ¿Por qué estás aquí con tus papás? Para querer dar papeles a todos los que necesitamos. Estamos luchando por un futuro mejor para toda nuestra familia. Si no se da una reforma migratoria, ¿qué les va a pasar? Sí, en caso de que no se da una reforma migratoria, tenemos mucha esperanza en que nuestros hijos nos ayuden con el tiempo a salir de la sombra de este país. Y como la familia Rodríguez, millones de personas tienen sus esperanzas puestas en la reforma migratoria. Es el reporte. Volvemos al estudio. Muchas gracias, María T. Pero ahora sí nos escucha José Armando Ronstan, que se encuentra en la placita, al vera, cubriendo estas marchas. José, ¿cómo estás? Ha habido un tremendo destile de personalidades, de políticos, de oradores, de personas que vienen aquí en busca de una reforma migratoria. Tres marchas el día de hoy. Pero un grupo musical que a nivel nacional ha llevado una denuncia en contra de los abusos de migración y en busca de una reforma migratoria es el grupo Santa Cecilia. Una canción dedicada estrictamente a ICE, al hielo, a la migra. ¿Por qué lo hacen? Así es, porque creemos que es algo injusto, creemos que es algo inhumano de que haya redadas, de que estén destruyendo familias por deportar a gente. Creemos que es algo inhumano y queremos que ya basten las deportaciones y que haya una reforma migratoria. Ningún ser es criminal por venir a trabajar. Y hablando de reforma migratoria, uno de los integrantes de la Santa Cecilia, tú sí tienes mucho que ver con la reforma migratoria. Pues así es, yo llegué aquí a los seis años de edad y pues todavía sigo buscando los papeles, sigo buscando una reforma migratoria para seguir mi sueño. Y en tu condición de indocumentado, ¿no tienes miedo el que sean tan públicos, el éxito que están teniendo y a nivel nacional estar denunciando esto? No, creo que al contrario, es hora de que salgamos de las sombras, porque nosotros como inmigrantes contribuimos a este país económicamente y también agradecemos a este país con la cultura. Y brevemente, el que sean ustedes artistas, músicos, exponentes de la música, ¿no los compromete? Pues yo creo que tenemos el compromiso de contar nuestras historias, de contar lo que nos afecta, lo que nos apasiona. Pues muy bien, gracias al Grupo de la Santa Cecilia, ahí tienen ustedes, hay mucho todavía por recorrer hacia una reforma migratoria. Yo soy José Armando Ronstadt, regreso contigo al Estudio Palmira. Muchísimas gracias, José. Gracias, José.